Está en la presencia de Lugia, que es el de la competencia de Lugia, y ahí está disfrutando, el de la competencia de Lugia. ¡Bravo! Un super campeonato Toyota Series. Muy contento, hoy se demostró el profesionalismo de todos nosotros. El que no hubiera accidentes fue algo increíble. Todos nos vamos contentos con nuestros coches completitos y a festejar de diferente manera. Creo que todos hicimos cosas muy buenas durante el año y a trabajar para el 2013. La clave fueron 14 fechas, 14 duras fechas, donde había que estar esquivando todo tipo de obstáculos. Y nuestro equipo, para mí, es el mejor equipo del año y definitivamente fue muy importante liberar a todos y poder llegar aquí con el campeonato. Estamos felices, no tengo palabras para el resultado de toda una temporada, de la suma de puntos, de llegar de líderes, de ganar el campeonato. Una carrera dificilísima, yo creo que la más difícil de toda la NASCAR aquí en México. Y bueno, salimos con los puntos por delante. ¿Cómo viviste la carrera? ¿Estás segura que vas a llegar así? Yo estaba segura porque conozco a Jorge, conozco que lo maneja con la cabeza y sé de su talento, pero nunca deja de estar en México, pero tranquilo. Haría todo por qué ganar. ¿Qué fue lo más complicado en la carrera el día de hoy? Aguantar, porque obviamente al no haber banderas amarillas, sabíamos que las llantas se degradan mucho, la puesta a punto de los coches es diferente y bueno, había que cuidarlo para no reventar una llanta o algo así, que nos costara muchas posiciones y poder llegar hasta el final como lo hicimos. Este va para todo México y todo Toyota Cerise. ¿Qué le dices a tu papi? Muchas felicidades. ¿Tú? Muchas felicidades. Gracias, mándenle un beso. Eso. Tengo la fortuna de no tener hijos, para que no sean pilotos. Entonces mis hijas obviamente me dicen papá, quiero que ganes el trofeo grande. ¡Jorge, Jorge, Jorge, Jorge!